Radio Pelípara Mando 617 Saludos, que tal mi gente, bien dentro de tu canal, suscríbete, dale like, trágica Una mujer fue ultimada esta tarde por su pareja sentimental por motivos hasta el momento desconocidos en un hecho registrado en el municipio de San Antonio de Guerra, provincia de Santo Domingo La hoy fallecida ha sido identificada como Yarisa Martínez quien fue trasladada de emergencia a un centro de salud en el que más tarde murió El hombre supuestamente le propinó varias estocadas a Martínez después intentó acabar con su propia vida por lo que está recibiendo atenciones en un hospital Así que esta noticia está en pleno desarrollo en estos momentos Lo mantendremos informado cuando nos lleguen más detalles del lamentable suceso Hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.